Con la venia de la mesa directiva, me permito hacer uso de la tribuna para compartirles la razón por la que el director general del Centro de Conciliación Laboral no se puede nombrar por la legislatura local, previo al envío de una terna por el Ejecutivo Estatal, como acontecerá con el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Conforme a la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017, en el artículo 123, apartado A, fracción vigésima de la Constitución Federal, señala que el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será designado por la Cámara de Senadores, previa a la terna que presente el Ejecutivo Federal. Es importante destacar que dicho organismo tiene facultades específicas relacionadas al ámbito federal, como son el registro de contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como la conciliación de conflictos laborales de competencia federal. En el mismo artículo 123 de la Constitución Federal, se señala que la integración y funcionamiento de las instancias conciliatorias del orden local, o sea, los centros de conciliación, se determinará en las leyes locales. En ese sentido, es importante señalar que el mismo ordenamiento señala que los organismos locales se limitan sus facultades a la función conciliatoria únicamente, es decir, a la mediación de conflictos laborales de su competencia local. Por ello, la naturaleza del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México no justifica que su director general sea designado por la legislatura local, previaterna que pudiera presentar el titular del Ejecutivo de la entidad, en razón de que esta instancia estatal sólo se enfoca a la conciliación. Actualmente, el artículo 77, fracción vigésima quinta de la Constitución Política del Estado de México, señala que el titular de dicho centro será nombrado y removido por el gobernador de la entidad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.